en el informativo del Eje Cafetero. El administrador del Parque Consotá. Doctor Alejandro, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, muchas gracias. Se pega bien a su teléfono, por favor, no por altavoz para que lo escuchemos bien y cuéntenos, háblenos, ¿de qué se trata el evento que se va a llevar a cabo en el Parque Consotá este 7 de diciembre? Bueno, este próximo 7 de diciembre vamos a tener nuestro evento muy acostumbrado, muy esperado por toda la ciudad, el famoso Día de las Velitas de Consotá. Ese día vamos a tener el Parque Engalanado con más de 6.000 faroles, vamos a tener una muestra gastronómica supremamente interesante, vamos a tener una muestra artística y cultural propia de nuestra región. Entonces estamos invitando a todas las personas que nos escuchan en este momento a que nos acompañen, a que vengan en familia al Parque Consotá y disfruten de un maravilloso Día de las Velitas en el marco espectacular del Parque Consotá. ¿Cada cuánto se realiza este evento del alumbrado a la Virgen en el Parque Consotá y desde qué año lo están haciendo? Bueno, este evento es acostumbrado, lo venimos haciendo hace aproximadamente 8 años, desde el 2014 que fue la primera vigencia, venimos desarrollando cada vez más este evento que ya se volvió, como lo mencionaba anteriormente, el único no de ciudad. Nosotros en 2019 recibimos a 14.000 visitantes a ver los faroles. Este año esperamos que unas 10.000 personas nos acompañen porque es un evento bellísimo que se ha vuelto un evento ya de ciudad. Bueno, doctor Alejandro, cuéntenos qué programación van a tener ahí para esa noche de alumbrado. Bueno, pues tenemos diferentes grupos musicales, tenemos una invitación muy especial de la Filarmónica del Café que va a ser una presentación especial en uno de los principales escenarios. Vamos a tener muestras culturales y artísticas, pero yo creo que lo más importante y lo más imponente es la exhibición de los 6.000 faroles que tanto colaboradores de la entidad como diferentes fundaciones de la ciudad han dedicado su tiempo a construirlos para mostrar el arte este 7 de diciembre. Ahora, algo importante, el valor de la entrada, ¿eso tiene algún costo? Bueno, pues muchas gracias por preguntar. No, este día el ingreso es totalmente gratuito al parque, entonces pues casi que no hay ninguna excusa para que las personas no vengan a ver este espectáculo. ¿Y cómo es el recorrido que hacen dentro del parque con este alumbrado el 7? ¿Esto es 7 y 8 o únicamente el 7? Solamente lo vamos a tener el 7, pues vamos a tener todas nuestras vías principales con faroles, vamos a tener unas vistas aéreas en donde desde el aire vamos a encontrar un mensaje escrito con faroles, vamos a tener un circuito en donde las personas se van a encontrar muestras gastronómicas, también a la par muestras culturales, también se van a encontrar muestras teatrales, personajes de Navidad en vivo y todas las atracciones habituales del parque. Vamos a tener la bolera abierta, vamos a tener nuestros senderos abiertos, el parque va a estar supremamente iluminado y es una oportunidad para vivir el parque de noche. O sea, un recorrido tremendo van a tener esa noche. Sí, sí señor, casi que vamos a tener unos dos kilómetros lineales de recorrido lleno de faroles. Qué bien. Es verdad que los que vayan, los asistentes, pueden ver más de 5.000 faroles por recorrido. Así es, vamos a tener unos 5.000 faroles en todas nuestras vías principales y vamos a tener unos 1.000 faroles adicionales sobre nuestros lagos. Es decir que este día las personas van a tener la posibilidad de observar más de 6.000 faroles en el parque. Bueno, y la gente, ¿desde qué horas debe estar allá? ¿Eso a qué horas comenzará? Pues para, me imagino, la facilidad como siempre de parqueo y todo esto. ¿Y desde qué horas empieza allá todo? Bueno, pues nosotros empezamos a recibir a las personas a partir de las 2 de la tarde. Sobre las 4 de la tarde iniciamos las actividades culturales y gastronómicas y sobre las 6 de la tarde encendemos no solamente los faroles, sino la iluminación de Navidad que es típica de esta época y pues el parque con Sotano es la excepción va a tener su iluminación que ese día sobre las 6.30 lo vamos a tener. Bueno, finalmente, doctor Alejandro Sánchez Salazar, administrador del parque con Sotá, la página web, un número de teléfono para información para que la gente esté más enterada de este espectáculo navideño tan bonito que van a tener ustedes allá. Bueno, por todas las redes sociales estamos publicando el evento. Las personas pueden acceder a la página www.consotá.com Allí van a encontrar todas las fotos, las referencias, los eventos, todo lo que tenemos planeado y pues hoy nos quedamos cortos en contar todas las sorpresas que se van a encontrar las personas en el parque. Entonces, pues esperamos que las personas que nos están escuchando no se lo pierdan, que se programen, que vengan. Tenemos un espacio para todos para disfrutar en familia. ¿Hay un número de teléfono también? Sí, claro, tenemos el teléfono 313-5600 con el PBX 2802. A ver, repitámoslo de nuevo. 313-5600 extensión 2802. Doctor Alejandro, pues un feliz día le deseamos y muy buena la información para que la gente se anime y vaya por allá este 7 de diciembre. Bueno, a usted le agradezco la invitación y espero que usted también nos acompañe por acá por el parque que por estos días está muy bello. Muchas gracias. Pereira brilla en Navidad.